De cierta forma, los estoy jalando, les estoy a veces a lo mejor abriendo algunas puertas que yo tuve que abrir, a lo mejor ellos lo van a tener más fácil. Y es así, así se le porta, así se dice en todo. Hay una generación que llega hasta tal punto, abre todas las puertas hasta tal punto, y luego va la siguiente generación que ya tiene un camino, ese principio del camino un poco más abierto, un poco más sencillo, y después ellos abrirán otras puertas más para la siguiente. Entonces, me gusta que eso lo tengo muy marcado, de que lo estoy haciendo también, ayudando a mis hermanos, más en este caso a Paulino, al más pequeño. Y la verdad es que al mismo tiempo de que yo lo puedo jalar en ciertas cosas, él también me motiva a ver que, la verdad es que lo que le dedica y toda la pasión que le pone a la gimnasia es increíble, me encanta, es también una razón fuerte por la que me gusta y por la que hago esto. La verdad es que, bueno, yo sé que todos los deportistas que practicamos deporte de alto rendimiento, uno de nuestros grandes sueños es poder portar la playera de México y poder salir a representar con orgullo en los podios más importantes, en los escenarios más grandes que hay a nivel mundial. Más que inspirar a tus hermanos, debes darte cuenta que nosotros como atletas inspiramos a los niños, a los jóvenes, a que practiquen deporte no solo por ser la estrella, no solo por ser Patricio, no solo por ser el Chicharito Hernández, no solo por ser Romero Pacheco, sino por salud. Principalmente saber que el deporte se practica por tener una mejor y una mayor calidad de vida. En México lamentablemente tenemos un índice muy grande de obesidad y enfermedades cardiovasculares que se podrían evitar si la gente se motivara a realizar la práctica habitual del deporte. Tú qué le puedes decir a la gente que está escuchándonos hoy en sus casas para que se motive, para que se anime a levantarse del sillón y decida tanto ellos como adultos practicar algo por no salir a correr, que solo se necesitan unos tenis, o motivar a sus niños a hacer clávados, natación, música, arte, porque no solo es deporte. Claro, claro. Sí, primero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. El deporte no es solamente la parte de competir, de alto rendimiento. Es uno de los sectores, digamos, o una de las opciones dentro del deporte, pero no es la única. Creo que hay mucha gente que puede ver el deporte como simplemente, o que el único objetivo es la competencia, que es querer ser un medallista olímpico, o querer ser esto. La verdad es que es algo muy padre, como digo, es algo que por lo menos es el área en la que yo estoy. Pero el deporte es mucho más que eso. El deporte, como dices, es salud totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo que el deporte es un pilar muy, muy importante, que debería de estar en la vida de todos. En la medida que sea, puede ser, como dices, simplemente salir a correr todos los días, un día sí o no, pero estar haciendo internet, porque no estar haciendo alguna actividad, no estar tan sedentario, o sea, moverte, ya si eres adulto, si eres adulto, adulto mayor, lo que sea, correr, caminar, andar en bici, ir a pasear, nadar, cualquiera de esas actividades, la verdad es que es sano, es sano para el cuerpo y para la...